Bueno Marcelo, palpitando lo que va a ser un nuevo clásico y seguramente una obligación para la Juve ganar el domingo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como vos lo decías, nosotros siempre estamos obligados, ¿no? Porque la Juve siempre se caracterizó por eso, por clasificar. Lindo clásico, ¿no? Porque vamos a jugar con el archirrival nuestro que, obviamente, los clásicos... Yo siempre dije que se tiene que ganar más en nuestra cancha. El año pasado, el campeonato pasado, más obligado el Villa, ahora les toca un poco más obligado a ustedes, ¿no? A ganar este clásico. Sí, para nosotros es bueno, ¿no? Estar con esa obligación, ¿no? Porque vas a tener mucho a favor, tenemos a la gente, los chicos sabemos por qué estamos. Es un clásico más en nuestra cancha, donde los cuales hemos trabajado para que el clásico se quede acá de local. ¿El Juventus saldrá con un planteo un poco más ofensivo a lo que viene haciendo por ahí, por la necesidad? No, no, no. Nosotros no. Casi la mayoría de las veces salimos a proponer nuestro juego, por ahí con virtudes, con defectos, con errores, ¿no? Siempre tratamos de proponer el juego y mañana va a ser mejor porque el domingo va a ser lindo porque tenemos que quemar las naves. Así que vamos a tratar de buscar este clásico siendo inteligente, siendo inteligente. Porque la presión, como dicen, la tenemos nosotros, pero yo sé que tenemos que estar tranquilos. La presión por ahí es buena, por ahí es mala, pero nosotros sabemos lo que queremos el domingo, que es ganar el clásico. Ya sabemos lo que es el Mago, así que bueno, hoy estuvimos entrenando. No va a ser fútbol ahora, seguramente mañana vamos a probar a ver cómo está él, cómo se siente él. Y bueno, si él está, sería bienvenido a él. Y si no está, yo sé que él de afuera también va a aportar como yo también. Lo poco que hemos aprendido en este tiempo que hemos estado. Y sabemos que los chicos nuestros están mentalizados para jugar el clásico. Y te voy a lo repetir, ojalá que se brinde un lindo clásico. Que la gente, yo sé que la gente de juventud, no lo puedo decir, va a concurrir mucho en la cancha. Y ojalá que sea un lindo clásico para nosotros y poder el objetivo que queremos es clasificar.